Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo desbloquear todos los atajos del ascensor de la mazmorra en Enter the Gungeon. Lo primero que tendremos que hacer será derrotar a cualquier jefe en cualquier planta sin recibir daño. Al hacerlo, la próxima vez que pasemos por la segunda planta veremos un personaje llamado Tinker junto al ascensor y tendremos que hablar con él. Tras hablar con Tinker volvemos a la brecha y hablamos con él de nuevo para que nos explique el sistema de ascensores para usar los atajos. Una vez más volveremos a la mazmorra y bajaremos hasta la segunda planta. Cuando se quite el ascensor por el que llegamos nos dejamos caer por el hueco para encontrarnos con Tinker. Al hablar con él nos pedirá ciertos objetos, se los tendremos que entregar en el orden indicado, menos la bala que se consiga el derrotar al jefe del piso anterior sin recibir daño. Hay que tener en cuenta que cuando nos pide una cierta cantidad de llaves y de balas, tendremos que entregárselas todas a la vez. Cuando le entreguemos un grupo de objetos ya quedará completado y no habrá que volver a hacerlo en la siguiente mazmorra. Tras entregarle todos los objetos de una planta, el atajo quedará desbloqueado. Tinker se irá a la siguiente planta y tendremos que repetir el proceso. Tendremos que hacer esto desde la planta 2 a la 5 para abrir todos los atajos y conseguir un total de 4 logros o trofeos. Tendremos que hacer esto desde la planta 2 a la 5 para abrir todos los atajos y conseguir su�� la planta 2 a la 4 para abrir todos los atajos y conseguir wrist en figureguimiento. Tone se Media y Carmen Uantas de Granada. Tendremos que hacer esto desde la planta 3 a la 5 para abrir todos los atajos y conseguir la planta 3 a la 6 y la 10 a la 10 a la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!